En el episodio anterior de Isla del Drama, 22 campistas llegaron y se enteraron de que pasarían las próximas 8 semanas en un viejo campamento de verano de estar talado. Enfrentaron su primer desafío, saltar desde un precipicio en aguas infestadas de tiburones. Aunque la mayoría saltó, algunos tuvieron que usar un temido sombrero de gallina. En la ceremonia de la fogata, todo se redujo a dos campistas. Courtney tiene experiencia acampando, pero se rehusó a saltar, y Ezequiel se las arregló para molestar a todas las concursantes del campamento con sus comentarios sexistas. Al final, el primer campista expulsado de Isla del Drama fue Ezequiel, probando que los estudios en casa y la televisión real no se mezclan. ¿Quién será expulsado esta semana en la más dramática ceremonia de la fogata? Descúbranlo esta noche en Isla del Drama. Yo estoy muy bien y tú cómo estás, en todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser, y la respuesta vas a tener, yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar, nada en mi camino podrá detener, lo que yo quiero ser, yo quiero ser famoso. Isla del Drama ¡Ay! Son las 7 de la mañana. ¿Acaso te parezco una granjera? ¡Buenos días! Espero que hayan dormido bien. Hola, Chris. Te ves muy bien con esos churps. ¡Lo sé! Muy bien, espero que estén listos porque su próximo desafío comienza exactamente en un minuto. ¡Oh, disculpa! No sé si sea suficiente tiempo para desayunar. Oh, van a desayunar, Owen, después de correr 20 kilómetros alrededor del lago. Oh, ¿ahora eres gracioso? ¿Sabes qué me parecería gracioso? Eva, trata de controlar tu carácter. ¿Estás disfrutando esto? Un poco. Tienen 30 segundos. Bien, esa chica Eva tiene que controlar su temperamento. Solo ha estado aquí un día y ya lanzó su maleta por la ventana y rompió la cerradura en la puerta de un baño. Muy bien, corredores. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Dime, ¿sabes cuánto falta? No camines a mi lado. ¿Te importa? Yo no corro. Y definitivamente no corro con plataformas. No puedo respirar. Debo tener enfermedad. Sí, se llama obesidad. Investígalo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Flacuchenta? ¿Molesta? Estoy demasiado cansada para insultar. Apresuren el paso. Si no vuelve para la hora de la cena, no comerán. Lo odio tanto. Desplajen una mesa. ¡Ya! Lo logramos. ¿Por qué tardaron tanto? Acabamos de perder el desafío. Creo que tengo taquicardia. Un momento. Si ellos perdieron, nosotros ganamos el desafío. ¡Sí! Oigan, oigan. No se entusiasmen, chicos. Eso no fue un desafío. ¿Qué dijiste? ¿Quién tiene hambre? Después de una semana de potaje marrón, por poco lloré cuando vi ese banquete. Y entonces la vi. La mesa del banquete. Era hermosa. Había pavo y barras de cereales y frijoles horneados y mermelada. ¿Me dan un minuto? Muy bien, campistas. Hora de la segunda parte de su desafío. Creí que comer era la segunda parte. ¿Qué más quieres de nosotros? La gótica rara tiene razón. ¿No hemos pasado ya bastante? Ah, déjenme pensarlo. ¡No! ¡Es hora del... ¡Despiertatón! ¿Qué, qué, qué, ¿ton? No se preocupen. Este es fácil. El equipo con el último campista que quede en pie será el ganador. ¿Estás diciendo que los 20 kilómetros que corrimos y todo este banquete eran parte de tu malvado plan para que no pudiéramos mantenernos despiertos? ¡Correcto, Gwen! Rayos, es bueno. ¡Muévanse, muévanse! Dime, ¿cuánto tiempo crees que pase antes de que todos se duerman? Como una hora, más o menos. Tal vez menos. Ya tenemos 12 horas y todos los campistas siguen despiertos. ¡Woohoo! ¡Quedarme despierto 12 horas! ¡Puedo hacer eso durmiendo! ¡Woohoo! El Despiertatón fue lo más brutal que haya hecho en toda mi vida. Esto es lo más aburrido que haya hecho en mi vida. Podría ser mucho peor. ¿O sí? ¿Cómo? Podría estar sin ti y no tendría con quién hablar. Mi estrategia era hacer que otros dos campistas formaran una alianza conmigo y llegar a los tres finalistas. La única pregunta es, ¿a quién puedo buscar que esté desesperado o sea lo bastante tonto para hacer lo que yo diga? ¿Qué estás haciendo? Tratando de hacer que la sangre corra mi cabeza. Creo que está funcionando. ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Lindsey! ¿Ves? ¿Puedo hablarles un segundo? ¡Claro! Bien. Tengo un plan para que yo y otras dos personas lleguemos a ser los tres finalistas y las elegí a ustedes. ¿En serio? Deben saber que es un muy buen acuerdo. Voy a depositar mi confianza en ustedes. Y la confianza es una calle de dos vías. Así que harán todo lo que yo diga. ¡Seguro! ¡Vamos a quedar en los tres finales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Heder me llevará a ser finalista! ¡Estar entre las tres finalistas! ¡Estar entre las tres finalistas! ¡Me pregunto qué sucederá después! Hablando de alianzas, ¿sabes quién me parece muy lindo? Oh, no. No, 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 no. Él no. ¿Por qué no? Él no está en nuestro equipo. Ajá. No puedes tener citas inter-equipo. Va contra las reglas de la alianza. ¿Existen reglas? ¿Recuerdas lo que dije sobre la confianza, Lindsay? Claro que podrías abandonar la alianza. Pero si lo haces, no podré protegerte de que te echen. ¡No! ¡Yo quiero estar en la alianza! Bien. Está arreglado. Heder dijo que no podía salir con él. Pero no dijo que no podía gustarme. Tengo que ir al baño. ¿Ese no es el MP3 de Eva? Sí. ¿Y ella no se pondrá muy curiosa cuando se dé cuenta de que no está? En realidad, cuento con eso. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Felicitaciones, campistas! Llegaron a la marca de las veinticuatro horas. Hora de subir el nivel. Cuento de hadas. Oh... No habla en serio. Había, una vez, un reino muy aburrido. Una aldea aburrida. Y dentro de esta aburrida y somnolienta aldea, repleta de niños aburridos, que hacían cosas aburridas. ¡Ah! 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 ¿Ahh? ¡Ah! 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 ¡Ella será amada! ¿Color favorito? ¡Ah! ¡Azul oscuro! ¡Oh! ¡Misterioso! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Gwen! ¡No te duermas! ¡Dime tu momento de película favorito! ¡Te va a parecer cursi! ¡Te prometo que no! ¡Bien! El beso al final de esa película del viaje en carretera. La de la chica y el chico y las tres chicas. ¡Yo sé cuál! ¿Te gusta esa película? ¿Frijola? Mencioné que me comí un plato entero de frijoles y mermelada. Lo gracioso de los frijoles es que me hacen caminar dormido. ¡Ah! ¡Genial! ¡Hasta se quedan dormidas juntas! ¿Sigues despierta? Sí. Es extraño, pero creo que estoy tan cansada que ya no estoy cansada. ¿Eso tiene sentido? No tengo la menor idea. ¿Dónde es que está la osa menor? ¿Ves la osa mayor? Sigue ese eje hasta la estrella brillante, la estrella polar. Y allí está. ¡Ah! ¡Genial! Míralo. Es como una estatua. No se ha movido en más de cincuenta horas. ¡Hola! ¡Yip! ¡Oye! ¡Yip! Increíble. ¡Qué gran concentración! ¡Ah! ¡Tiene los párpados pintados! ¡Lo vi! ¡Silencio! ¡Oh! Tengo que ver esto. ¡Esto es realmente grandioso! ¡Pero quedas fuera, amigo! ¡Esto es realmente grandioso! ¡Pero quedas fuera, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Sí funciona! ¡Se orinó en los pantalones! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mataría! ¡Por un café ahora! ¡Pero qué es lo que pasa con ustedes! ¡Oh, vamos! ¡Duérmanse de una vez! Tienes que dármelo. Me comeré los granos. Lo que sea. Muy bien. Ustedes cinco se quedan conmigo. Los demás vayan a darse una ducha por amor al cielo. ¡Apestan! No quería llegar a esto. Se lo dije al Chef Hatchett anoche. Le dije, Chef, no quiero llegar a esto. Pero diablos, estos campistas son duros. Así que se me ocurrió la actividad de inducción de sueño más aburrida que se pueda inventar. Oh, por favor. ¿Ahora qué? ¿De acuerdo? ¿Sabes qué? ¡Adelante! La historia de Canadá. Un libro en relieve. Capítulo 1. El castor. El símbolo nacional y un fantástico gorro. ¡Oh! Apesta. Que por supuesto fue el precursor de las discusiones que llevaron a la guerra de 1812. ¡Trent! ¡Trent, no me dejes! Un receso para ir al baño. ¿Alguien quiere? He aguantado demasiado tiempo. Puedo seguir todo el día. Sí, pero aguantarías otros diez capítulos. Tienen cinco minutos. Mientras no les importe un poco de compañía. Bien, pero no quiero que entren. Duncan, ¿estás ahí, amigo? Y tenemos noticias. Parece que Duncan se ha rendido. Lo que significa que nuestra ganadora oficial del despiertadón es... ¡Wen! ¡Los topos gritones ganan! ¿Dónde está mi MP3? ¡Uno de ustedes debió haberlo robado! ¡Necesito mi música! ¡Nadie irá a ninguna parte hasta que recupere mi MP3! Muy bien. Quien lo haya tomado, más vale que lo devuelva antes de que ella destruya todo el campamento. ¡Hola, chicos! ¡Cielos! Este lugar es un verdadero desastre. Alguien robó el MP3 de Eva. ¿No te refieres a este, o sí? Me preguntaba de quién era. Lo encontré cerca de la fogata. Se te debió haber caído. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Por nada. ¿Poner en contra a los miembros de un equipo? El truco más fácil del libro. Bueno, lamento al pequeño... Malentendido. Nadie lo había robado. Bueno, tal vez exageré un poquito. Todos votaron y tomaron su decisión. Solo hay nueve malvaviscos en este plato. Cuando diga sus nombres, vengan a buscar su malvavisco. El campista que no reciba uno deberá regresar inmediatamente al Muelle de la Vergüenza. Tomar el bote de los perdedores e irse. Y nunca regresará. ¡Jamás! El primer malvavisco es para... Duncan. Bridget. Corny. Katie y Sadie. ¡Sí! ¡Sí! Tyler. DJ. Jeff. ¿Campistas? Este es el último malvavisco de la noche. ¡Herold! ¡Eva! ¡El Muelle de la Vergüenza espera! ¡Lindo! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡¿Quién necesita este programa de televisión? ¡Oh! ¡Que duerman bien esta noche! ¡Están a salvo! Lo dije. No puedes actuar como una psicópata furibunda y luego esperar que la gente te perdone sin importar lo fuerte y dura y rápida que sea. Ella jamás tendrá una carrera si no se controla. ¡Eva! ¡Eva era una de sus jugadores más fuertes! ¡Y ahora se ha ido! ¡Estoy mandando en este juego! ¡Adiósito, Eva! ¡No te enojes! Supongo que mi temperamento me ganó. ¡Otra vez! Pero como sea, perdieron a su competidora más feroz. Espero que se den cuenta. ¡Por los padres asesinos! Y por no terminar aquí de nuevo la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!